Desde su inauguración en 1965, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo no había tenido la oportunidad de presentar la obra de un artista libio. Afortunadamente, en esta exposición de Tassili a México, Matuj Aburawi nos presenta una propuesta que tiene influencia del arte rupestre libio. En la obra podemos ver reinterpretaciones contemporáneas del sitio arqueológico de Tassili y de Tadrat Akakus, que desafortunadamente en 2011, a partir de la guerra en Libia, fue vandalizado y saqueado. De esta manera, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se suma a la protección del patrimonio cultural libio.